bueno amigos en esta ocasión soluciones electrónicas trae un caso sobre una pcb una tarjeta de antiminer blog versión 1.8 la cual presenta este un corto circuito veanlo para acá el tester ponerla en continuidad este capacitor que tengo aquí el nivel 0 0 0 0 estos capacitarios que tengo aquí 0 0 0 0 estos capacitarios que tengo por acá abajo donde mide en corto entonces aquí vamos a descubrir cuál es el componente que me está causando el corto bien sea la memoria algún compositor el microprocesor o la otra memoria entonces que es hasta el final de vídeo vamos a aplicar la técnica del rosín este para el cual componente se calienta más rápido y vamos a dar una fuente modificada de computadoras para que nos entregue el amperaje suficiente para descubrir el corto aquí le voy a hacer una breve demostración como yo uso el rosín este es el rosín y este es el cautín entonces hacemos esto y tratamos de que el humo que botan la resina se puede adherir a la pcb o a los circuitos de la pcb y apreciar como se colocan los copas en los capacitores y mide en corto ahí ven vamos a echarle este y se puede se torna blanco y así sucesivamente bueno mi gente ya le aplicamos rosín ahora vamos a aplicarle tensión para ver qué componente es el que se calienta más rápido e identificar el cortocircuito siguiente ya esté ajustada la fuente a 3 voltios vamos a analizarla vamos a probar el voltaje de acá a acá que voltaje tenemos ahí tenemos 3 voltios entonces vamos a colocar el multímetro en amperaje para ver cuánto consume y este ver dónde es el corto depende donde inyectará el voltaje positivo si nos fijamos tenemos el testere en un viaje y vamos a ver qué un viaje tenemos aquí 07 y del otro lado 0,5 de lo que me de más es el lado donde va el voltaje positivo acá entonces aquí hay que inyectarle tensión ya colocamos el tester en en amperio y vamos a realizar vean cómo se calienta el microprocesor de este lado consume 4,5 amperes vieron aquí voy a acercar un poco la cámara vean cómo se calienta el microprocesor vieron el microprocesor es el que está en corto le damos la vuelta para observar otros componentes y miren el rocín está intacto el problema aquí es el microprocesor vamos a hacer una una prueba levantando el microprocesor y verificamos amigos ya quitamos el microprocesor que era el que se estaba recalentando vamos a ver si dimos justo en el clavo vamos a medir los condensadores que nos medían en corto a ver cuánto nos mide igual se nos fue el corto así que una vez más esta es la parte negativa del condensador y esta es la parte positiva vamos a colocarnos en modo de diodo a ver cuánto nos debe medir y nos mide 300 y algo como nos debería medir un condensador cuando no esté en corto y el culpable entonces es este microprocesor que tenemos aquí hay que conseguir otro para poder reemplazarlo hacerle las valves y reemplazarlo y oye el diagnóstico fue acertado el culpable era este o es este microprocesor que está en cortocircuito aplausos 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 aplausos